En España, pues miles de personas se manifestaron en Barcelona para condenar la violencia policial durante el referéndum de independencia el pasado domingo. Además de las movilizaciones, el sector educativo, el transporte público y cientos de comercios se declararon en huelga. Circular esta mañana por las carreteras catalanas ha sido en algunos puntos muy complicado. En total se han producido medio centenar de cortes, como este, el AP7. También cortadas al tráfico las rondas de entrada a Barcelona. En algunas carreteras, los tractores han sido quienes las han bloqueado. Los trenes de Renfe circulan con servicios mínimos del 33%. Metro, autobuses y ferrocarriles de la Generalitat solo han fijado servicios mínimos en las horas punta. El resto del día no circulan. En la estación de Sants, algunas tiendas que permanecían abiertas han cerrado con la presencia de piquetes. Piquetes también, por ejemplo, en este supermercado en Tarragona. Según la Generalitat, el seguimiento de la huelga es masivo. En la Administración Pública, de más del 70% y destacaba sin incidentes. La Administración Pública catalana no descontará el día a sus trabajadores. Servicios mínimos también en centros de atención primaria y en algunos colegios. Otros han cerrado. Los universitarios también se han sumado a la huelga. Este es el aspecto de Mercabarna, prácticamente desierto. Misma imagen en el puerto de Barcelona. También algunos bares y comercios particulares han echado el cierre. A lo largo de la mañana ha habido diversos puntos de manifestación en protesta por las actuaciones policiales del 1 de octubre. La más multitudinaria en la Plaza Universitat de Barcelona. También en los colegios donde el domingo se produjeron cargas, como este en el IES Ramón Llull. Creemos en la democracia y creemos que por encima de todo están las urnas. Decidir no puede estar prohibido y menos tener esa violencia. También ha habido protestas ante la sede del Partido Popular en Barcelona. Para hoy había una huelga convocada anteriormente por los sindicatos minoritarios. A ella se ha sumado el paro general de hoy, secundado por los principales sindicatos patronales y entidades soberanistas. Las comisiones obreras y UGT a nivel estatal se han desmarcado.